¿Qué es Serna Espirulina? Serna Espirulina es una empresa muy pequeña que se dedica a producir alga espirulina, 100% pura y natural, todo de modo artesanal, deshidratada a baja temperatura, sin superar los 40 grados. Esto quiere decir que presenta más de un 60% de proteína vegetal, con los 8 aminoácidos esenciales, un montón de vitaminas, minerales... Una persona que no pudiera comer nada en todo el día, con 30 gramos al día tendríamos todas las necesidades nutricionales cubiertas. Por lo que se toma una pequeña cantidad diariamente, empleándola como un complemento de la alimentación. Es un superalimento. Yo soy madrileña y busco un lugar carente de contaminación donde se den tres condiciones fundamentales. Agua pura de muy buena calidad, porque es un microalga, que la tengo en un pozo de sondeo en la finca, sol y clima. Extremadura era reunida a todas las condiciones, concretamente Burguillos del Cerro, en Badajoz. Innovo, aparte de producir un alimento de la más alta calidad que podemos encontrar, innovo en la forma de producción. Soy la primera en la península ibérica en emplear en este cultivo bombas soplantes, que ayudan a la oxigenación, distribución de los nutrientes y la reacción de la fotosíntesis del alga. El importe del premio lo voy a dedicar a hacer algunas mejoras que quiero. Entre ellas es una caseta que quiero ampliar y el empujón que va a dar a que se conozca la espirulina, que desgraciadamente todavía es muy desconocida. El consejo que le doy a cualquier mujer rural es que emprenda, que monte su propio proyecto, algo que la haga feliz. Que vivir en el medio rural es muy bonito y si trabajas en lo que te gusta más. Sin nosotras no hay medio rural.